Vamos a ver qué es lo que ocurre Se va a convertir en un bicho de cojones o algo ¿Qué es lo que ocurre? La llantera Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, vamos a ser cortados Señor Robert, no es seguro aquí, debemos caer atrás No, déjame un minuto, ¿verdad? Creo que puedo hacer lo que las runas están diciendo ¿Más? Por favor, Señor Robert, es demasiado peligroso ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? No, nadie me va a desafiar ¡Suscríbete al mío! ¡Este mundo es mío! ¡Y mío sólo mío! ¿Eso fue... el Espíritu de los Shadows? La lanterna... ha desaparecido. La estrella fue llamada por Erdwin, pero... ¿Puedo ser un fenómeno realmente el trabajo de los heros? ¿Eso fue la criatura malvada con la hermosa, no...? ¡Eso no era una criatura malvada, señor Hendrik! ¡Eso fue el salvador de Galopolis! ¡Eso nos salvó de la estrella caída! ¡El Reino está salvado! ¡Mi pueblo seguramente me agradecerá cuando les traigo las buenas noticias! ¡Tengo que volver a la ciudad y transmitir las noticias! ¡Ven a encontrarme en el palacio, si necesitas! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, 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 ha! Calasmos... ¿Qué significa eso? ¿Por qué no vamos a preguntar al sultán? Es su reino, tal vez que él conoce algo. ¡Ah, ha, ha! Su reino, tal vez algún día. ¡Ah! ¡Eso es esta la llamada! Pues parece que está ahora con el sultán Venga pues Vamos a hacer un poco de combate Básicamente porque así subimos un poquito de nivel Por lo que pueda venir Vamos a pegar los dos Un molinillo Vaya viaje Otro molinillo A los dos Vaya viaje macho Le he vuelto a meter No contaba con que el robot explotara Esto es tan guay porque me hacen mucho daño Y dan bastante, bastante Vida Vamos a hacer un juego de la falla Inticulación Un poco Contar la jade con las chullas que mete Se cura perfectamente Uy Has fallado Vaya Vaya hostia Si antes habló de que estés fácil La madre que lo parió La madre que da mucha vida Pero joder Vamos a atacar también a este La madre que da mucha vida Y ya ahí sí funciona sí, ha funcionado yo lo he tirado dos veces, mira qué bueno no sé hasta qué punto merece la pena eso, ¿eh? básicamente en dos totas está muerto ¿121? ¿121? ¿121? con la tontería alguno más, alguno más iba a morir, yo pensaba esta todo área 1 2 2 2 Gracias por ver el video. Vamos a hacer esta. Venga. Nos hagan un sultán sin antes acabar con estos. Coño. Vale. Me gusta esa idea. Y ahora demasiado esto. ¡Vaya viaje! ¡La victoria es nuestra! Seguro que le desaparece con muy buen animote. Debido de estar ansioso por informar a su padre y lo que le sucede en las dunas. Vamos allá. Venga. Poblado de enemigos. A ver, quita. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Nada que objetar. Nada que objetar. Dicho así... ¡Muy bien, muy bien! O sea, con su eminencia. Después de que los dos queráis que sepan a la mía, es que salga con el sultán. Pues vaya. Vamos a dormir, pues. Hay una puerta que pueda abrir, algo que pienso. Esa llave mágica la tengo. Hola, cofres. Baje en fascículos. Baracadabra, sombreros y trajes. No dudes para hacer. Igual tengo las suficientes ya. Vamos a echar una siestecita aquí. Pues ahora sí que podremos ir en teoría. Ahora con el sultano. Es un riqueza de verte seguro, mis amigos. Cuando el sultano se desplazó, no podía ayudarme, pero miedo a los peores. Faris ha explicado todo lo que vino a pasar por los sanzos. Parece que un salvador apareció y destruyó la lantana antes de que pudiera gastar mi reino. No. 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 el que vimos en la visión padre si deseas dar el cuchillo queríamos venderlo para que se funde a la nación de este año silencio insolent el 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 aquel el el necesito de mineral, yo creo. Seguimos en el campo de batalla, y el campo de batalla, ¿dónde está? Está en el sitio este, en la Aguasaki S10-100. Pues sí que va a decirme de mucha ayuda, el abono de cebolleta. Ay, madre, soy estreno muy bien, vine aquí para investigar el lucero de Erwin, pero ha desaparecido y no tengo claro qué hacer. Algunos compañeros han encontrado los restos del lucero en el desierto, y son fascinantes, me encantaría hacer experimentos con uno. Pero he oído que el desierto está lleno de monstruos, alguien como yo no se puede aventurar así como así en busca de fragmentos. Sin embargo, tú tienes pinta de verte las de suela por ti mismo. ¿Te importaría mucho traerme un fragmento? Muchas gracias, he oído que aparecen fragmentos en el desierto que hay al norte de Galópolis. Si encuentras alguno y me lo puedes traer, te lo atiría mucho. Bueno, no creo que lo hagamos, pero... Tampoco puedo... Vamos a Aguasete. ¿Me desconciertas? ¿Una frago en el monte? ¿Qué tontería? ¿Un monstruo acecha? Miku te explicará. Acuida al templo. ¿Debo estar aquí el templo? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vamos a oscarar a ellos si continúas a despegar? ¡Esto es todo tu culpa Atsuko! ¡Ahora estamos en problemas! ¡Suscríbete, Atsuko! Si tú no hubieras perdido, nunca habríamos terminado en este malo. ¡Muchas gracias por nuestro gran, maldito monstruo! Solo un par de pequeños. Nos sorprendió. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por su derecho debe ser parado! ¡Sí, sí! ¡Tienes que escuchar a mi hermano! ¡Muchas gracias a mi hermano! ¡Muchas gracias a hacer algo horrible y nos tenemos que pararnos! ¡Muchas gracias a mi hermano! ¡Muchas gracias a mi hermano! Y luego, como un pozo está a casa. ¡Hurro, hurro! ¡Gracias por el follow, tío! ¡Bienvenido! ¡Hurro, hurro! El derecho es sagrado. O sea, hemos sido enseñados por mucho tiempo. Pero esto es solo malo. Para aportar a los dios, un sacrificio será realizado. ¡Oh! ¡Joder! ¡Un sacrificio humano! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Miko nos reunió. Ella hizo un pronunciamiento grave. Un gran shadow cayó. En los momentos más felices, nos ofrecemos fruta, silva, corno. Pero esos días están desaparecidos. Sin sacrificio, la luz vivienda nos consumirá. Los volcános rachan. ¡El Señor de las shadows tiene mucho que responder! Si midiendo, el sol. Ella fue elegida, un regalo para el volcánico, una ofrenda vida. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Es la montaña que usaba, o sea Mikko dijo. O sea, la madre nos dó portion de vida, así que tuvimos campos de contra de ella. Así que es nuestro deber. Es verdad. Es una causa noble. Veo ahora por qué ha hecho lo que ha hecho. Por todo el árbol, un árbol cae en las flancias. Tal vez debería ir. ¡No! No digas eso! Sabes que tu sacrificio es solo una excusa. Algunos días pasaron. Nuestra madre vio a Miko ir, donde no debería estar. Miko aprendió de esto. Ahora quiere la verdad buried. Y también la madre. Siempre esconde un secreto. Ahí, en la montaña. De verdad parece que algo pesca una pieza. Quizás el hombre está correcto. No puede ser que se vea, al menos. ¡No nos llevas ahí! Esto es música para nuestros oídos. Una canción más dulce como un árbol. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Limosacitosos. morinillo la verdad es que tienen su magia si atagan mucho habilidades signo de fuego espero que bueno por lo menos si el hidrofo aumenta haga menos daño ya esta vale perfecto 3000 de vida de vida no, de experiencia, no es poco vale tenemos ahí vamos a dar la S parece un fuego, con lo cual aquí es interesante tener resistencia al fuego parece ser no han caído resistencia al fuego, no nos vendrá mal y luego ya vamos salando por la personal la mala molinillo, lo mismo vale ya esta vale a ver cuánto me dan ah tiene un montón veinte serían diecinueve, volvemos a mirar a ver que podemos vamos a mirar a ver varitas estas estas están guays pero vamos a mirar esta no me convence varitas tampoco tampoco y aquí arriba es de rayo aquí estamos vamos a mirar esta nos vendrá bien seguramente en algún momento y esto no me sirve y este vamos a ver que tenemos por aquí dobles tengo todo hecho porque esto ya es escudos los colombados vamos aquí seis ataques vale parece que hace falta mucho vamos a darle a este a ponerle a nuestra vida bueno ahí está doscientos cincuenta de daño ataca bastante vamos a escener a mariachi bien Y ya no se va a intentar cargar A ver, a este Esto se produce que tiene que quitar ese mago Ahí está, afuera, vale, perfecto Ya está Coño, un limo esto ha salido Wow, que buen golpe Ah, son las propias lámparas las que los generan, parece Vale, ya está Vale Se han generado unos a otros Hay solo uno Bueno, era mi intención Fuera Y fuera, vale Ocho mil, eh Vaya Hola Vale A ver si me convence mucho esto que vamos a ver ahora A dead end, it seems All twists and turns exhausted Uff Uff Bueno, es una maldita y todo Pero, ¿cómo vamos a salir de aquí? No sé de ti, pero estoy llorando como... Uff ¿Qué en el mundo era eso? No suena bien, lo que sea Tiene pinta de que vamos a enfrentar algo gordo esta vez Tiene ajena la pesadilla, eh, pobre... No Es decir, una pesadilla, que pobre... Dragoncito Tatsunaga Tatsunaga, la hermosa que Miko habló de él Pero ella no ha dicho que lo ha matado Este es su secreto Ella no ha matado el dragón Ella lo ha dejado para vivir Ese malo, ese malo Mita no morirá por esto Déjame volver, la gente debería saber La verdad debe ser contada Es que esta no pega el grupo, qué triste Esa es la esa, que parece que se ha subido un poco ahí a la perra Bueno, me he equivocado, no quería hacer eso Bueno, no ha ido mal Bueno, imagino que la vuelta Tengo que volver al templo Empezamos a hacer teletransporte, ya está Si, nada, porque, tengo medio que ir Si no, iría bajando tranquilamente machacando bichos para subir de nivel Pero vamos a ver, no me da, no me da tiempo Así que nada, lo vamos a dejar aquí Aquí podemos guardar Bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí Ya sabéis, un buen like, un buen comentario Y alguna suscripción Seguiremos dándole a este Dragon Quest XI Sed buenos, nos vemos